Hemos sido pioneros en la apicultura en el país. Mi abuelo trajo las primeras colmenas lastron y de allí se dedicó a fabricarlas. Afortunadamente se ha venido desarrollando esta industria. Hemos visto pasar toda la apicultura del país durante estos más de 80 años. Ya el país cuenta con más de 135.000 colmenas y eso ya nos va posicionando un poquito en el contexto latinoamericano. La apicultura tiene un fondo ecológico, ambiental muy profundo. Recordemos que las abejas son responsables de la polinización de tres cuartas partes de la variedad de alimentos que llegan en nuestra mesa. Heredera nace como una idea de emprendedores jóvenes que queremos como hacer país. Quizás hemos dejado para la localidad, son aprendizajes, hemos aprendido muchas cosas, hemos buscado gente que nos apoye en los procesos. He utilizado también mano de obra local que nos sirva, emprendedores también, proveedores locales y Bogotano compra Bogotano. Al que no le guste la cerveza es porque no ha encontrado la que le gusta. Hay una cantidad de emprendimientos súper novedosos con productos muy interesantes a los que deberíamos todos apoyar. Estamos aquí en el Mausoleo Madre de la Luz Divina. Esta obra la hizo José Ignacio Castillo Cervantes como un homenaje a su mamá que quería conocer Tierra Santa y no lo pudo hacer porque falleció. Que es una réplica del Vaticano, una réplica de la entrada de la Capilla Sixtina, Iglesia de San Pedro, Plaza de San Pedro, este sol que evoca Roma. Todas las réplicas como el Moisés, como Adán y Eva. Es la única réplica del Vaticano en toda Colombia y en América Latina. ¡Gracias!